El aluvión de que está llegando Saludos a todos, lo menciono porque sois muchos Bueno Sí, empezamos por ti, 0-8 Sí Y preguntando lo que queráis Partido que se puso que era muy pronto Circunstancias que a veces se dan en el fútbol Sí 0-9, minuto 2 Minuto 20, el otro equipo se queda con 10 y penalti a favor 0-2, el equipo que baja los brazos Y empezaron a caer males Aparte los que entraron luego de Reflexo en la segunda parte Pues entraron con muchas ganas Y eso Influyó más en En la goleada Y bueno La primera vez que hablamos aquí hace 3 meses Justo hoy, 4 de septiembre Estamos en 4 de diciembre Ha mejorado el equipo, ¿no? Sí, que duro que ha mejorado Ahora seguro que Duarte te va a decir que no Pero... Duarte, ¿qué? ¿Ha mejorado el oro en el ciclo de fútbol? Bueno, mejorar Antes estábamos a 4 puntos, ahora están a 10 Hombre Si se lo mejora, para mí yo lo firmo Esta cantidad lo firma aquí ahora Ya lo firma, lo firma, a ver Firma, firma ahí Está firmando Duarte en estos momentos Tienen dos jornadas Ahora van más Bueno, pues vamos al mismo Vamos a ver, vamos a ver Ya estamos cerca de la zona Oíste Ten cuidado Que a lo mejor el juez o menos Ya no sé que no es importante la jornada de 32 Pero ya está llegando el 19 El juez o menos El juez o más o menos Bueno, perfecto El juez o más o menos Sí ¿Tú qué hiciste? Yo, nada Pero gente de mi familia sí que hice ¿Tú? ¿Por Cruz Deportivo Orense? Yo estoy muy como el titán Y como el capitán Arriba Arriba siempre Ahí sí ¿Vos tú? Que me vayas mirando No, no, no Aquí opiníamos Donde estaban Los que mandaban La plaza mayor No sé dónde estaba Si cuál estaba Allá al fondo Que no se ve Pero mira Yo estoy aquí Vicky está aquí Es como no voy Si está aquí Polvo Feira está aquí Aquí no se te ve ¿Pero no es la verdad? ¿Cuándo había tenido Soltar los cuadros? ¿Pero está? Tú cogiste una canoa Y cambiaste De juzgándose el río Y fuiste pa Oira Sí ¿Qué? Bueno, a ver ¿Qué? Dime No estoy de acuerdo De lo que dice Lógicamente La foto está ahí No la saqué 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 Señor Yo estoy grabándolo ¿Qué? Tú dijiste Que no hiciéramos nada Aquí está Eso para mí Eso para mí No hacer nada Eso y nada Es lo mismo Eso y nada Es lo mismo A ver Espera A ver Un momento Me dice Me dice Olme Olme Sí Olme Es amigo tuyo Trina retratado Sí Manu Cortegada Me dice 1-0 1-0 Para mí Para mí En casa Bueno Bueno ¿Qué? Algo más que importar De la foto Del día de marras Del 2014 Es que eso Madre mía Ahora que hay una foto Que no vale para nada No Pero No Sí Madre mía ¿Qué me estás diciendo Por esta foto? De verdad Es que no me dices nada ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Yo no dijiste Que no hiciéramos nada Ahí está No Pero es todo Cualquiera A ver Cualquiera sí Pero tú no estabas En esos cualquiera No estabas tú Que ese es el problema Y tú decías Que tú Días a días Ahí está Lo que se hace Cambiar la roja Por la banda Por la gris Perdón Pero yo te digo Gente de mi familia Que son cuartos Que pagar la deuda Y eso No quiero Porque no eres No aquí en esta mierda Yo no sé Si yo no soy nadie No soy nadie En familia Pues nada Ya está Pero a mí eso no se me mueve Esto lo hace cualquiera Pero tú no estabas Te vuelvo a repetir Ya, ya, ya Es más fácil Ir para otro lado del río Escuchadme ahí Es para tener a los dos en plano Porque si no me voy a volver locos Y en el otro club ya estaba Pues es que era club deportivo Me gustaba la club deportivo Y en el otro club ya estaba Dite Olvi 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 Dice Trina ¿Se puede saber a qué te refieres Cuando dices Que gente De tu dinero hizo algo? De mi familia De tu familia Vamos Gente de tu familia hizo algo? Pues que estaba dispuesta A pagar parte de la deuda ¿Sí? Ni Cobap te dice Cambia chaquetas Trina es un esquirol Dice Marcos Bueno, estaba llegando mal gente aquí Saludos a todos Amigos tuyos Conocidos Conocidos A ver Trina es verdad que prometiste Caminar de rodillas por Ores Y se asciende el puente El Ores y Cuevo de Fútbol Si ahora no vas a contestar Se asciende el Ores y Cuevo de Fútbol No va a ser buceado Oye que esto Esto va a estar grabado Como tienes que ir Como tienes que ir No te digo nada A lo Jesucristo Se le abren las aguas Yo hice otra promesa parecida Si este año el Madrid Juega a la final de la Champions Si juega al Madrid A la final de la Champions Y gira a la cuarta No También ¿Y qué promesa hiciste? A ver Si se puede decir ¿Tohén, hola? No la voy a decir aún Bueno Nos rapamos el pelo No, algo A ver si es fácil Hago de rodillas también Pero En varios días Bueno Duarte El equipo ¿De qué está? ¿De cuarto o de quinto? ¿De quinto, no? De quinto ¿De quinto? ¿Qué? ¿Cómo ves a la Unión Deportiva Orense? Ahora le preguntaré a Trina Bien El otro día Se ganó un partido bien Cuando ya Garrote Ya lo dijo en Ayer en Televinio Ya se puede creer Igual bien Y tiene ocasión Para hablar de Garrote Ahora que ha sacado a Garrote ¿Estás de acuerdo con La fluencia de público Que pone Garrote En las crónicas? Gracias Bueno No, no El guión El guión Bueno, vale Venga Sigue hablando Luego hablamos de eso Venga Vamos a ver otro día En el auto Para Era por sacar el tema No, 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 no Me mata el guión Bueno, venga A ver Sigue hablando No, 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 no Por ti Orense Eh, vamos a ver Vosotros Dijisteis Que Tú Dijisteis Que También También La Viste Mientras Aquí No Viste El puerto A ver Es una Histórica De la ciudad Nosotros defendemos Otros colores Bienvenido Salos Amuraya Pero por favor Sáquenme la de aquí Que no la vas a contaminar Defendemos otros colores Vale, pero sáquenme la de aquí Que no la vas a contaminar De verdad Ya te gustaría ¿Te gustaría ¿Te gustaría ¿Te gustaría A ti? Sí, sí, sí Te haré una puta vida Duarte, pídete una copa Que esto va a estar entretenido Dice Villela 40 en línea ahora mismo 39 40 ahora A ver Va a acabar con los recortes Ah, no Lo mismo voy pasando Bueno, tenemos ahí el otro Iván Piqui Saludos a Iván Saludos a Iván Saludos a Iván Saludos a Iván Hola 500 500 personas Contra el Lugo B Minuto 80 Minuto 80 Si hay 100 Yo segundo bar Yo lo firmo Segundo bar No, no Si hay 100 Lo firmo Segundo bar Este fue en el momento Que falló el Lugo B El penalti Ahí las tiene Si hay 500 500 Sí, ya sabrá Villela dice que Trina que está Que vale el amor Pero bueno Esto no es No tiene que No tiene la cuenta ¿Lo conoces al chico? No Ah Ni me interesa conocer Acaba de llegar Don Antonio Seara Leyenda de Fútbol Provincial Ahí lo tenemos Hay 500 Sigo diciendo 500 500 O sea O sea O sea El más optimista Que el Garrafo Quidado El Garrafo Ya es optimista Contra el 500 El optimista ¿Qué? Había 1500 El otro día 1500 ¿En dónde? En el Monto Contra el Bairos Hostia ¿Cómo lo sabía En el Monto? ¿Y cuántas ponían El otro día? Mil A ver Pero bueno Él te va a ver A mí Pero no No lo tengo El otro día Sí Porque hablé con gente Y también le dijo eso Yo en temas de fotos Chabón No me dejaba No No te dejarás otra cosa Amalia Dice hola Toñito Había más fotos Más gente El otro día En En Premedentes Que metéis Los otros A ver Hablán de los otros Hablán de los otros A ver Hablán de los otros A ver A ver Que es que Se ilustrió Es que hago yo El partido La primera parte En vuestra Si no había cola En la puerta 3 Llegamos a la puerta 1 No sé A ver Hablán de quien es la gente Si un solo Si estáis por la puerta 1 Y no hay gente Ya me siga Hablando de Del jueves ¿Estás de acuerdo Con el dispositivo Que vuelva a ser el mismo? Sí De puerta 3 Y todo eso De que no habrán preferencia Antes Duarte No No Yo diría que había preferencia Que ni hubo preferencia ¿Qué va a decir? Dice Videl El Duarte está con el móvil Porque sabe que el trío No tiene razón No Duarte está con el móvil Porque traerá Y cosas anotadas Yo No Yo no necesito traer nada Yo contesto Yo no necesito traer nada Preparar todas las mejores cosas que hacer Que andar preparándome cosas Joder Pues venir a un sitio Sin preparar nada No Oíste Porque a mí no me hace falta A mí no me hace falta A mí no me hace falta Ya te lo expliqué En la puerta que tengo ahí Me gustaría tener tiempo Para poder Dedicártela Como te la tenía que dedicar Claro A un buen poder Porque El trabajo me ha curado esta semana Y Entre los del puente Que me miran las entradas Ya te lo dije Pero algo será Dice Martín Estevez Claro El trío ya tiene más clase Bastante más No No te vi Ya Bueno Me cago Me cago No se salió en el puente El 15 del 10 de 2017 ¿Os sabéis si es afecha? ¿Alguien sabe qué pasó a esa fecha? Es relacionado con el puente Bueno, como lorense Perdón O lorense O lorense O lorense O lorense Yo digo como quieras O lorense Yo lo recuerdo Para mucha cosa Bueno Te vendo Como era el 4 de septiembre Te faltaste ese respeto Hablaste vosotros Pero para mí Es faltarle el respeto A un equipo De la provincia Porque tiene un señor De 74 años O 75 O 36 A los chavos Porque difícil Que jugáramos Contra a los chavos Diciendo que los chavos No son nadie A ver A ver Joder Veo que gaste tiempo Manda leche No tiene tiempo Lo tuve que hacer así rápido Porque no tuve tiempo El 15 del 10 de 2017 Campo de Oira O lorense O lorense O lorense Pero ese año ascendimos Así que ya ves tú Ojalá perdéramos Siempre contra el final Pero me cago en Dios Interceda regional No me ha dicho Como puede decir otro equipo Tío Como puede decir otro equipo Interceda regional Nosotros ganamos Todos los partidos Joder Interceda regional Nosotros ganamos Todos los partidos Para la copa Miau No se apongas ahí No se apongas ahí Contra a la vez tirada Interceda regional Ganamos todos los partidos Para la copa Miau La copa Miau Pero que ganas tribus La copa Miau Faga Que ganas tribus La copa Miau ¿Qué temporada fue? 2017 2017 ¿O sea año pasado? No, la de tercero recalco La primera No, la de tercero recalco Fue el año del Barbarás B del partido D.O.S. El Sienta Pasan cosas muy raras en cuanto a la de la ¿De la hermano? No En nuestro club Seis todos son los santos Pasan cosas muy raras No, en nuestro club No pasa nada raro Con el femenino No pasa nada raro ¿Qué opinión tienes de ese menino? Notificado el japonés Notificado el japonés No te entiendes Además la cosa era Para hacerle un marco Hacerlo bien hecho Hacerle un marco Y llevarse a la Mira que yo estaba Mira que yo estaba Madre mía Un partido que ganan y le van a ganar a los Oirenses. Gracias. Y al final el Oirensi lo has tenido. Oirensi. Oirensi. Buen equipo. Barbada Albe, Juancillo. No lo sabes de él. No lo sabes de él. Martina Mellas, Germán Noua. Nío García. Es que el otro lado del río no pertinente. Oirensi. Oirensi. Quiero pensar que no lo sabes de él. No lo sabes de él. Dice Vilela, los tuyos sí que no son unos santos que piden respeto. Ya estás diciendo cosas de la UDO. Yo no he dicho nada de la UDO, de momento. ¿Puedo decir? No, yo leo lo que pone aquí. ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Pero no he dicho nada. Bueno, a ver, sacarme alguna pregunta para ellos. Pero... José dice, renunciar a los orígenes es muy complicado. La unión del Portigorense no renuncia de su nombre y el puente sí se... Ya, pero dejaron venir a Claude Portigorense. No debían de estar muy orgullosos. Hay una... Hay que verla... En la calle hay un rumor. Que vosotros solo le ganan y solo seguir por abajo, ¿es verdad? No sé. ¿Somos jueces ahora? ¿Somos jueces ahora? Muy arriba no está. Pregunte. Muy arriba no está. No, eh... Bueno, si nos vamos a usar, pero se está arriba, ¿no? Arosa... Si nos vamos a usar, pero se está arriba. 0-1, ganaste. Si nos vamos a usar... Arosa... 0-1. Eh... Ferrol... Ferrol, que era la polla. Segundo, que era el mejor equipo en la categoría. Y... 1-0. Vale, Ucha. Deja más. Vale, lo mismo. Ahora... Fergantillos... 1-0. Vamos a 4 puntos, por eso. Marco... 1-2. 6-10. 2-0. Bueno, pues ya está. Vamos a ver. Ucha... O sea, Ucha nos dice... Decide a Trina que recuerde sus tiempos de árbitro. Sí. ¿Qué tal? Bien. Bastante mejor que él. Dice Joel y Trina. ¿Quién tiene más y mejor afición? Flores y yo de fútbol. Mejor afición. Mejor afición. Mejor afición. Mejor afición. Mejor afición. Mejor afición. Tienes un sitio en esta... El resultado lo hicimos al final, Ucha. Nosotros llegamos... Nosotros llegamos... Ya lo abrimos... Ya no esperamos abrir preferencia... O sea, va a haber preferencia de llenarte una. Ya lo iré por directa a mi. Bueno, ¿vas a sacar algún papelito más de esos? O son meses o yo con lo que quieran. A ver, que vas a sacar la barriga, a ver. A ver, pobre ese deportivo, que hay que mencionar lo que es a fotos de ellos. ¿Qué es eso? 1.700 personas. Deportivo. El día de compostera, ¿no? ¿Qué es? El día de compostera año pasado. 1.700 personas. Que decían que había semisificadas personas. Había 1.500. Sí. No sé... Pero faltan probablemente al libro del... Ya, ya, ya. Del conto, claro. Te las pusiste a contar aquí, mal a mal. Me dice Vilega, tu relación con Alberto Vidal, ¿qué se puede decir? ¿Qué fue? Mala. ¿Fue mala? Sí. Vale. ¿Me puedes decir ahora qué pasó con...? Si queréis preguntar algo, preguntar, ¿eh? Esperad, porque voy a pagar, porque voy a pagar. ¿Puedes poder ir a... No, te lo digo. ¿Por qué? No, la hierra. ¿Me puedes decir qué pasó con Tomás Avellera? Tomás Avellera. Programas personales. Tenía programas personales.